muy pero que muy buenas a todos a todas les habla su amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo cox se o pts esta plataforma que trabaja con el mercado de monedas usb comprando y vendiendo esta plataforma yo la traje hace dos semanas atrás creo 23 semanas quedaba un mono de 6 dólares pero ya ahora no está dando el bono sino que hay que trabajarla con inversión y como yo estoy trabajando y ya he cobrado si yo me voy aquí al registro de retiro y su retiro de 6 dólares completado lo hice el 2 al mes el mes 2 el 22 de febrero lo hice el retiro ok y me llegó sin problema pero he ido haciendo interés compuesto en esta plataforma para sacarle más ganancias vamos a ver un videíto de presentación de la misma y después le voy a hablar un poquito más sobre ellas y ok como pueden ver la plataforma es muy fácil de usar, yo se las voy a mostrar aquí en vivo pero en el vídeo también les dice que lo que tienen que hacer tiene un 3 por un 3.6 por ciento diario de tu inversión o de lo que tengas ya invertido acumulado recuerden que trabaja con interés compuesto la puede usar cada dos horas entonces aquí tenemos un gráfico que nos dice cuánto vamos a generar completando las tareas si metemos un saldo de 10 dólares por una tarea diaria una sola que hagamos nos da 0.3 céntimos de dólares por tres tareas 0.09 por 60 18 por 9 0.27 y por 12 tareas que lo mínimo que podríamos hacer porque son 12 horas recuerden que son cada dos horas y 12 x 2 24 ok 0.36 usb si trabajamos la plataforma 12 veces si lo hacemos con 30 dólares nos da 0.09 0.27 0.154 y después de 12 rondas o sea 12 veces que lo trabajemos 1.08 si le invertimos 50 dólares al final de las 12 rondas nos da 1.8 si le invertimos 100 dólares al final nos da 3.6 si le invertimos 300 dólares al final nos da 10.8 dólares diarios si le invertimos 500 dólares nos va a dar 36 dólares al día con 500 dólares nos da 18 con mil dólares nos da 36 dólares al día que es una ganancia mayor a disco solar si se ponen a ver disco solar daba menos con mil dólares con tres mil dólares nos da 108 dólares al día o sea que estaríamos recuperando en 30 días el dinero esto es sin referido recuerden que con referido también vamos a tener un porcentaje de ganancias de lo que ellos trabajan la plataforma entonces pueden darle pausa les voy a dejar este gráfico aquí así para que le den pausa y lo pueden ustedes mismos analizar y ver cuánto van a invertir en ella esta plataforma tiene ya años trabajando fuera de latinoamérica ahora en latinoamérica tiene apenas unos meses que se viene a implementar aquí están haciendo muchos son muchas entrevistas participaciones están hablando mucho de la plataforma para que se vuelva un poco más famosa aquí en latinoamérica entonces si vamos a mi plataforma la recarga es muy fácil a quien dice personal usted le da quien dice recarga dice el mínimo de recarga en 9 dólares copia el enlace y recarga el monto mínimo que son 9 eso es todo lo que tienen que hacer no tienen que hacer más nada ni enviar tx de nada automáticamente realizando ojo aquí te dice su monto recarga menor al monto mínimo no se le recargará y no será re no se le reembolsará o sea que tienen que fijarse de que van a llegar 9 dólares sí o sí si no no se le va a reembolsar y vas a perder el dinero pila con eso y para el retiro le da aquí el retiro tienen el saldo ponen aquí el monto que va a retirar por ejemplo yo voy a retirar 100 se dice que te va a llegar 99.7 te cobran un 0.3 de fin contraseña envía un mensaje de código de verificación y dirección a donde va a llegar el dinero y utilice vaina hasta ahora creo que puede utilizar cualquier billetera trc 20 pero si tienes vainas mejor y se tienen que registrar sí o sí con su número de teléfono porque les va a llegar un código para validar el retiro como pueden ver entonces para trabajar la plataforma si vamos aquí a inicio tenemos la opción de oficial verdad que nos lleva a descargar el app a su página nos habla de la plataforma la tecnología todo esto lo pueden traducir ustedes mismos los fundadores tenemos un vídeo aquí hablando también de la plataforma descargar el app acerca de nosotros sus certificaciones documentos legales de la plataforma registrado en el msb que no sé qué es eso en verdad bajo el número esto lo podemos buscar si le damos aquí en el hangy la border misma marca historia y nos dice financiar bueno creo que podemos poner los datos de eso y y si le doy a buscar va a salir todos los datos de ellos pero no me voy a enfocar o sea así yo copié este número y le doy a 15 vamos a ver si funciona así ve ya no seré es una página primera vez que la veo en verdad aquí sale los datos cripto o tc trading plataforma límite donde está ubicada colorado spring este no tiene más actividad alcanza todos estos son estados de eeuu auditados y un day el 10 18 el 2021 y el recibió de ella el 10 17 el 2021 o sea desde octubre del 2021 está trabajando para norteamérica está registrado aquí porque recuerda que está aplicada esta plataforma son de asia esto no se pela si está registrado aquí esto es una plataforma legal para verificar financiar el crimen o sea para para ver si plataformas son no son son fraudulentas ok eso es lo que verificamos en esta página web qué cita registrada y en qué estados está trabajando esta plataforma eso es lo que lo que aparece aquí entonces como pueden ver tiene su documentación legal no voy a ver más nada de esto tenemos centro de descarga para descargar la aplicación centro de ayuda idioma acerca de nosotros solicitar a gente entonces dónde vamos a utilizar esta plataforma le damos aquí donde dice comercio como vieron en el vídeo entonces le damos dice pedir ahora él me va a buscar pedidos automáticamente para vender usd entonces me dice que yo voy a vender 76 usdt verdad a un precio de mercado de 3.91 y me va a pagar 3.95 entonces yo le doy aquí ha vendido y me va a dar céntimos de dólar por esa venta beneficio 0.2 céntimos de dólar le doy a confirmar y todavía me queda saldo en la wale le doy a pedir para que me consiga otra venta me dice que si quiero vender 49 dólares ustedes quieren la cancela y buscan otra que les pague más pero yo las todas las acepto y espero mis dos horas y repito el proceso el mínimo de venta aquí son 5 dólares entonces tengo que seguir haciendo venta hasta llegar a un saldo menor a 5 dólares pero ya vendido y como pueden ver cada una de estas ventas me está generando dinero me hace un interés porque me compra ellos venden compra mío yo ofrezco la moneda un precio y ellos me la revenden a un precio más alto como pueden ver me quedan dos dólares en el saldo de la wale y ya no puedo hacer pedido dice el pedido mínimo es de 5 dólares este tenemos que para ahora dos horas y como pueden ver aquí vamos a ver aquí importe comercial tenemos beneficio comercial 0.93 lo que voy a ganar yo por estas transacciones que estoy haciendo y tengo 8 transacciones exitosas si nos vamos a ganar interés dice monedas inactivas para ganar interés deposita en activos inactivos para obtener ingresos en un staking entonces me dicen que por un día me va a dar un 1 por 0.1 por ciento por tres días de taking 0.45 por ciento por siete días 1.4 por 15 días 3.75 y por 30 días un 9 por ciento esto lo podemos activar si no queremos trabajar de aquella manera ganar cada dos horas podemos activar este staking y ganar haciendo este equipo es muy fácil también además tenemos que darle el botón dice comprar ahora y compramos el paquete y cuando pasen los días estaremos recibiendo el capital con la ganancia ok y si nos vamos a la opción de personal cuando yo te tengan referidos verdad aquí donde dice mi equipo ustedes van a recolectar a diariamente lo que genera en su equipo como pueden ver en tenemos tres niveles level 1 level 2 y level 3 yo voy a recibir ahorita beneficios totales llevo 36 dólares beneficios residuales 6.4 en el level 1 le doy donde dice aceptar y como pueden ver ya me subió a 42 me voy ahora dice el level 2 tengo 4.8 le doy a aceptar y ya en level 2 ya he hecho 29 dólares gracias a los referidos y level 3 tengo 1.267 y ya los recibí si nos vamos atrás como pueden ver ahora tengo 15 dólares ok entonces ya puedo trabajar le doy aquí a comercio ya puedo trabajar esos 15 dólares y voy a hacer otro pedido no lo voy a cancelar para cuando pasen dos horas porque si no se me va a descontrolar el tiempo y han pasado varios minutos prefiero que se me reinicie todo y cuando tenga todo el saldo completo hago todos los pedidos de una vez entonces esa es la manera de generar ingresos aquí es muy fácil el depósito es muy fácil el retiro le da aquí información personal aquí dice contraseña de acceso contraseña comercial para hacer los retiros la pueden modificar ok y la guay dirección de retiro la pone aquí información personal eso es todo no tienen que hacer más nada no tienen que meterse más nada nada más venir y trabajarla cada dos horas si damos beneficio del equipo como pueden ver aquí están los leves y lo que me generan a diario y las horas cada nivel level 1 level 2 y level 3 así que esto es una plataforma que ya ven que tiene un registro de comercio funcional verdadero que no es falso pueden ver que la plataforma está pagando pueden ver que muchos la están trabajando la pueden buscar en otros vídeos en youtube la pueden buscar en julio para que vean que es una plataforma que tiene ya tiempo y que si funciona y su enlace de referencia lo pueden buscar en inicio y le dan aquí donde dice invitar amigos aquí busca aquí arribita tiene un acceso directo díganme donde dice invitar amigos le dan ahí y aquí abajito donde dice haz clic para copiar copian el acceso directo si en el enlace que les envío cuando lo abran no les sale el código de invitación entonces pausan el vídeo y ponen este código automáticamente ok para que sea mi referido no sé si están dando un mono yo creo que ya no lo están dando o puede ser que sí pero no sea retirable de todas formas se registran obviamente si se van a registrar porque van a depositar pero si se lo dan bueno perfecto ok así que no tengo más nada que mostrarle ni más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo trabaja en todas las plataformas que tengo en la descripción de mi vídeo con inversión y sin inversión ahí tengo todo lo que yo estoy trabajando y que me está pagando ya sea gratis o con buena gratis nada más hay una sola o creo que ya no está bueno les miento si también de este vídeo si quieren una plataforma gratis que esté pagando está pagando gratis aprovechen la y esta ya pedimos retiro pero estamos esperando a ver ya las demás que son con inversión citan abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos un próximo vídeo adiós y todo bye bye un próximo vídeo adiós y todo